A propósito de que escuchábamos hace un momento sobre las recogidas de la basura y de evitar lanzar desechos a la vía pública para evitar que el alcantarillado se entapone, de que el agua pueda fluir, el agua residual, vamos a ver porque el alcalde municipal, Siquión Ejé de la Rosa, estuvo supervisando justamente esas labores preventivas. Escuchemos entonces. Adelante. Mira, lo más importante es que aquí en esta provincia hay un equipo de prevención bien acoplado y bien estrenado y bien consciente de lo que hay que hacer. Yo particularmente como alcalde ando de las 6 de la mañana supervisando para prever dónde puedan haber problemas. Pero tenemos los recintos para acoger la gente, estamos pendientes de todo lo que pueda pasar. Y con Dios mediante todo va a pasar bien. Hasta el momento, ¿cuáles anomalías se han registrado? No, no ha habido anomalías porque nosotros dos días antes estuvimos limpiando la cabeza de puente, todos los sitios, los inbornales, limpiándolos. O sea, haciendo el trabajo preventivo y recogiendo la basura también. Si tú sales ahora mismo y haces un recorrido por la ciudad, usted puede ver que hay una limpieza. Y entonces, esa es la medida preventiva para evitar las induraciones. Y vamos a estar permanentemente, el equipo de Donato, el equipo de la gobernación, los militares, todo que es el equipo completo y consciente y bien acoplado que yo te estoy expresando, que estamos todos pendientes a lo que pueda pasar. Bueno, ahí está. Así que, importantísimo acatar el llamado de orientación que ha hecho el alcalde municipal, Siquio NG de Las Rosas. ¡Gracias!